Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, primero de diciembre, recordamos a la Beata María Clementina Anuriti Nengapeta La Beata María Clementina Anuarite nació en el año 1939 De padres ateos en los alrededores de Guamba, Congo Fue bautizada en la iglesia católica junto con su mamá y sus hermanos Inició sus estudios y se graduó en el colegio de las monjas del niño Jesús Entró en la congregación indígena de la Santa Familia Y comenzó su primera profesión en la fiesta de la Virgen de las Nieves Su vida religiosa la ocupó ayudando en la cocina y enseñando en la escuela Todo lo hacía con diligencia y amor Fue apresada por los rebeldes Simba junto con otras monjas Y transportada en un camión a Isiro Donde en la noche del primero de diciembre Por haberse enérgicamente negado A los requerimientos salvajes del capitán Olombe Fue salvajemente asesinada Prefiero morir antes que cometer un pecado Antes de caer en las garras del feroz Olombe Como Jesús en la cruz perdonó a sus asesinos Con estas palabras Yo te perdono porque tú no sabes lo que haces Tenía tan solo 25 años de edad Tres fueron los ideales de la Beata que cultivó en su vida la obediencia La humildad y la oración Por su heroica y gloriosa muerte La Beata María Clementina fue llamada la Inés del continente africano San Juan Pablo II la beatificó el 16 de abril de 1985 Durante su viaje apostólico en África